Patricia Cárdenas, embajadora de Colombia en México. Bueno, ha sido un verdadero gusto poder disfrutar de la hospitalidad del Hotel Coral y Marina nuevamente. Ya había tenido oportunidad de visitar en el pasado el hotel, con ocasión de este viaje a Ensenada que ha sido realmente maravilloso. Vinimos como Colombia a participar en la verbena Santo Tomás. Estuvimos con un grupo colombiano el sábado, lo cual permitió llevar la alegría de nuestra gente, nuestras fiestas, a toda la población de Ensenada que visitó, que fue muy numerosa, un evento maravilloso. Y poder disfrutar la hospitalidad del hotel, hacer viajes, recorridos a Valle de Guadalupe. La verdad es un lugar maravilloso, con unas vistas preciosas, muy bien localizado, desde donde se pueden hacer un sinnúmero de actividades como ir a Rosarito, a comer los tacos de langosta, ir al Valle de Guadalupe a visitar muchísimos viñedos y a tener una experiencia única. También la misma ciudad de Ensenada, estuvimos recorriéndola y la verdad fue una experiencia completa, maravillosa, que se la recomiendo a todo el que pueda venir y disfrutarla. Los invito a que tengan esta magnífica experiencia en el Hotel Coral y Marina, en Ensenada. Un lugar único, donde van a tener tranquilidad, donde van a tener mucho por disfrutar, en familia o haciendo el recorrido de los viñedos. Es un lugar que realmente le ofrece todo. Buena hospitalidad, buena comida, excelente ambiente y gran servicio y atención por parte de todo su personal.